3, 4 Hasta hoy Te permito que pienses que soy simplemente tu amigo Hasta hoy Porque quiero que sepas que estoy por tus brazos rendido Hasta hoy Pues mañana me vas a decir si tú sientes lo mismo Para saber si me voy O me quedo contigo Hasta hoy voy a darte la mano Cada vez que te encuentre Hasta hoy voy a darte el saludo Como lo hace la gente Pero ya se acabó Ya no puedo fingir De verdad te lo digo Tienes que decidir Si ganar un amor O perder un amigo Hasta hoy voy a darte la mano Cada vez que te encuentre Hasta hoy voy a darte el saludo Como lo hace la gente Pero ya se acabó Pero ya se acabó Ya no puedo fingir De verdad te lo digo Tienes que decidir Si ganar un amor O perder un amor O perder un amigo O perder un amor 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 O perder un amor